Hola a todos, aquí su piel amigo David y Alejandro en un nuevo video de Minecraft que esta vez no tengo un... de Redstone un no sé qué de Redstone y hoy los que les voy a enseñar va a hacer una... una nueva... una review sobre la nueva versión que ha salido de Minecraft muchos pueden saber que... bueno, pues ha salido una nueva versión de Minecraft que es la versión... si no me equivoco no, no es aquí versión 1.7.2 es la en la que ahorita estoy muy bien, comencemos primero comencemos con... primero comencemos con que ya puedo tener los caballos al fin ya puedo, pero no trae el mismo lunch así que da igual, muy bien, primero perdón por este bloqueo de ese solo que no sé cómo que tal con el potzol, es como una especie de pasto, que no es pasto pero es café solo vamos a ir cuando caminas sobre vamos a ir con el... no suena a nada que raro a ver no, no suena a nada muy bien ahí tenemos el potzol que de verdad no sé si se llama potzol pero que... como ya saben al principio de las... de las versiones no sale el verdadero nombre sino que el nombre en inglés ah, empezamos con Acacia Wood Plants este no sé qué es es como una madera color sangre no sé por qué sea de este color pero... ya, está bonita y como ven salen nuevos árboles que ahorita esto les voy a enseñar está bonita como para hacer una decoración rara para tu casa vamos a ir con mi caballito tenemos las Dark Oak Wood... las... las... tenemos las... que como ustedes sabrán tenemos las normales los tablones de abeto y... no, perdón esto no es de abeto este... este... este en inglés o sea el roble se le llama Oak y tenemos el oscuro que es este Dark Oak Wood pueden ver la diferencia de colores incluso el más oscuro que... este que es el más oscuro hasta ahorita y queda bonito color chocolatito muy bien ahora sigamos con la Red Sands este sí no sé dónde ya lo encuentras pero... de la vez de encontrarlo por ahí en el lugar ahí esta vez hay muchas cosas demasiadas de hecho solo que no tengo todas aquí en mi inventario esta es una arena roja como dice el nombre Red Sands Red Sands ahí lo tienen que... no sé si tiene crafteo o no pero... ay ay qué buena idea ya los que no me sale de crafteo nada sigo teniéndola porque no ha salido el octisón para esta mención así que tengo un poco de la ahí ponemos eso y bueno sigamos con los Stained Glass estos como ven mucha gente se aburre del glass normal que es simplemente así este blanquito nada más todo esto que es nada más así y mucha gente se aburre dice que pues sería mejor que fuera más colorido más bonito para que todo quedara más hipster nada y tener para esto había un mod que era para esto mismo que de hecho una vez la barra que lo presentó no sé si ustedes lo siguen yo sí pero en este tenemos el blanco el naranja el púrpura el azul esto lo voy a dejar por acá para que se lo confundan al de pique y agarrar más de estos esto tenemos el amarillo el light blue o sea azul no, pero esto ya lo puse desde este tenemos el verde el rosita el gris el gris claro de todo esto no tenemos todo esto pronto 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 que se me van a demandar ahí está y faltarían estos quedan el purple stained glass que este ya es morado ese era magenta creo este es azul pero azul fuerte ese es light blue o sea azul bajito este es el café el verde caca y el rojo el color que me gustó sinceramente fue este pero no, este que bueno no es mucho a decir mi color favorito es el verde y estos son todos los nuevos glass que trae ahorita voy a ver si me sale crafteo porque la verdad no me lo sé pero supongo que el crafteo debe ser algo así solo tengo que buscar aquí y no, tinte tinte donde están materiales vamos a sacar esto 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 los de mi color favorito este el verde me gustó mucho también vamos a decir este este gris claro muy bien muy bien muy bien primero que todo voy a sacar aquí varios de estos vamos a poner esto aquí esto aquí y esto aquí esto no se hace así no se pone otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí thank you mejor ni me esfuerzo a ver que es el acacia aquí estos arbolitos están bonitos porque la parte de afuera está medio escurita pero la parte de adentro está rojita aquí está bonito a mi me gustó y aquí pueden hacer así un arbolito muy bonito y las hojas lo que me gusta es que son como las de oak las normales las hojas que siempre salen pero están un poquito más como de verde tienen como un poquito más de verde oscuro ahí está el árbol más feo del mundo que que gran tista soy bueno vamos a ver más bien aquí aquí vamos a ver los nuevos saplings a ver adulto retoño de selva acacia sapling y dark old wood no lo veré a ver aquí hueso molido no lo veré eso ahora ahora damos aquí ahí está y tenemos nuestro acacia ahora el dark old wood vamos crece 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 que es mi desea bueno como mejor de restaurar esto ahora vamos con el pasto como ven ahora hay pasto alto al fin que se te ocurra algo bueno muy bien esto es hierba alta y esto es hierba normal no 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 es hierba alta esto es hierba normal sacate y esto muy bien eso no tiene mucha química que digamos normalmente recogerle por ahí y darle con si quieres con hueso molido de resumen nada de aquí aquí es donde hay casi más cosas tenemos el diente de león que es el típico la amapola es como la rosa pero un poco modificada la orquídea azul el alium azure glute tulipán 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 y margarita son las nuevas flores que hay la amapola es la rosa solo fue un poco modificada así que no me gustó mucho como ven esta de oquídea azul es la que más me gustó porque me gustó mucho su diseño esta está un poco si yo fuera le pongo un poco más de de como decirlo arte al tallo esta también está mi padre las amapolas es así se nota que casi que muy young como que nada más dijo vamos a poner una flor nueva pero no me quiero esforzar así que vamos a hacer nada más una amapola así bien fea y por último la margarita esta es la que está padre sí me gusta porque está chido simplemente está chido está chido está chido está chido está muy chida otra cosa el glass pane este como pueden ver también está de cada uno de los colores vamos a sacar de mis colores favoritos ay me tengo bloqueo de OSD esto 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 ahí está perdonen esto del bloqueo de OSD pero en realidad no puedo resolverlo miren nada más es igual nada más que con un nada más que he puesto el glass pane exactamente lo mismo si me pueden dejar en los comentarios como quitar esto de bloqueo OSD por favor se los agradecería mucho y ahora es cuantas cosas girasol es como todo esto que es esto rosal esto también el lecho truero y el bátano esto lila esto la verdad el girasol se me hace que para plantarlo oh sí oh está hermoso está bien chido oh está bien genial ay apunta al sol está bien genial bien chido el rosal oh esto sí es un rosal se nota se nota que que dice vamos a hacer una rosa más chida sí pero hay que conservar la textura sí hay que hacer una amapola y ahí hicieron una amapola la peonía la apucha la lentilla esta parece una flor marina no sé por qué ay caballo ¿qué estás haciendo? ya me he asustado la verdad si ves oh se me puede juntar eso se quita oh me llegó bien el lecho alto esto sí como el lecho pero alto ¡chum! ¡qué profundo hermano! la lila igual estas últimas plantas son las plantas altas así se podría decir decoraciones es lo que más hubo de nuevo muy bien de redstone no hubo nada bueno transporte tampoco nada nuevo misceláneo nada nuevo comida ¡ay! la comida también hubo un montón de cosas el pescado como ya lo conocíamos esto esto el pescado no salmón esto fue una de las cosas que más me gustó agregaron tres tipos de peces nuevos que era el salmón el pez payaso lo voy a llevar lo voy a llevar nuevo y el salmón cocido vaya lo voy a llamar Nemo de esto no hubo nada bueno no hubo perdón esto ya lo conocían era de la anterior versión de momento tampoco hubo nada bueno de emociones ni idea la verdad yo casi no hago opciones y de esto tampoco y bueno eso ha sido todo por ahora espero que les haya gustado este video no se olviden de darle un like un favorito y un comentario si es que les ha gustado este video así que nos vemos hasta después bubye ay salen a mi caballo adiós salen a mi caballo